Silencio para continuar la sesión, diputado Negri en uso de la palabra. Sí, señora Presidenta, hay que meter la mano a fondo, pero ¿saben dónde? Para impedir que la metan adentro del Estado y se roben todo lo que se han robado. Ahí hay que meter la mano a fondo. Ahí hay que meter la mano a fondo. Y con los movimientos sociales hay que reunirlos porque son los que bancan a los más pobres, pero explíquenle que el que duplicó la inflación es masa, no los movimientos sociales. Eso explíquenle. Explíquenle que están yendo al abismo en nombre del peronismo, están rifando la historia. Señora Presidenta, estaba muy sereno. Y a los que están arriba, bienvenido, deben tener entumecidas las piernas. Si el candidato a presidente de alguna fuerza política hubiese duplicado la inflación en un año, si hubiese aumentado la pobreza, si hubiese trepado a los 83 mil millones de dólares la deuda, dejen de joder con la deuda, que la multiplican todos los días. Ahora, ustedes estarían llenando la plaza de mayo y no aplaudiendo al que lleva la inflación al peor momento de la historia. Respondan por su historia. Respondan por su lucha. Eso es lo que hay que hacer. No vengan acá a aplaudir. Perdónenme, lo he escuchado y estaba mucho más sereno. Pero lo último que escuché es el aplauso fácil. Acá nos han convocado no a discutir la emergencia económica. Han demolido la economía en la Argentina. Mira, está llena de oscuridad, no hay salida. Solamente quedan 90 días para terminar el gobierno. Y nunca pensé que iban a convertir el recinto en el comité de campaña del ministro presidente Massa. Es lo último. No tienen pudor. Están asustados. Tienen miedo de perder votos. Diputado Leiva, espere un minuto, diputado Negri. Les pido por favor que bajen los gritos. Yo voy a bajar tranquilo, quédese tranquilo, ya me conoce usted a mí. Escuchémonos. Lo que me ha llamado la atención, porque estoy tranquilo de que estamos bien. Casi todo el arco político, con excepciones, de los que se llaman de izquierda progresista, a los que se llaman de derecha, están al frente de nosotros. Estoy bien. Estoy tranquilo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estoy tranquilo? Porque no pueden explicar cómo pueden acompañar la propuesta de un ministro que vino acá y su viceministro dijo, miren, tranquilo, voy a exagerar con la inflación, va a ser del 60, pero yo creo que va a ser del 40. Muchachos, está en el 130 y cuando se den cuenta la van a clavar en el 190. Y ustedes aplauden. Es una barbaridad. Hoy han venido a invitar un viaje a la ilusión. Eso es lo que han hecho. Mírense en el espejo. Hablen entre ustedes. Nosotros, por supuesto, que estamos a favor, pero tengan memoria. Miren lo que se ha dicho, 15 gobernadores de ustedes, era en fila la Corte Suprema, no sólo por el IVA, recuerden, sino también por unos puntos de baja de impuesto. Era un grito en el cielo. ¿A dónde están ahora? ¿A dónde están? ¿A dónde están? ¿Con qué le van a compensar eso? Señora Presidenta, perdóneme. Diputada Lospenato. ¿Por qué no dice el Ministro? ¿Por qué no dice el Ministro de dónde va a sacar la plata? Manda el presupuesto y dice hemos acordado la postergación. Lo conocemos al Ministro. Lo que quería era no mandarlo porque el dibujo era inmenso y no era compatible con lo que traían hoy para votar. Lo que han hecho es un dibujo en un viaje a la ilusión, pero lo más inmoral es que han asentado ese viaje por 90 días sobre la ilusión de los que sufren, los que no tienen ingresos, los que se les cae el salario. Esa es la verdad absoluta. Y después un proyecto de ley para que rija en el 2024. Muchachos, le quedan 90 días para terminar el gobierno. Eso es lo que tienen que hacer. Estabilizar la economía, una buena transición, no hacer locura. Ustedes leyeron sinceramente de Cristina, yo la leí, es muy bueno. Miren, hay cuenta, Cristina, que en el 2015 la campaña de masa aumentó un punto del PBI en gasto, le llevó la campaña. Bueno, ahora no podía ser menos para el aijado. Otro punto más del PBI para esta campaña. 10 mil millones de dólares para dos campañas. Déjense de joder que no la pague el pueblo argentino. Páguenla ustedes porque eso es inflación. Eso es ir para atrás. 10 mil palos verdes en dos campañas se gastaron. Señora Presidenta, tranquilo, 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 tranquilo. Le pregunto yo, pregunto, le pregunto. ¿Ustedes saben que este es el primer caso? Bueno, la verdad, bueno, en la Argentina todo es posible, ¿no? El ministro de Economía, hoy candidato, que le clavó la inflación en los límites que nadie esperaba. Entonces, además tiene la ilusión lógica de que van a ganar. Ahora, hasta ahora en el mundo, lo que se conoce es que la inflación no fabrica presidente, lo que fabrica es pobre. Eso es lo que tienen que luchar ustedes. No por una candidatura, porque no haya pobres. Eso es el desafío que tienen por delante. Señora Presidenta, cayó el salario formal, 14%. Tenemos más informales que formales. Están terminando de la peor manera. Estamos en los récords de inflación ubicados en el mundo. Estamos con la marginalidad más superior que hayamos conocido. No entiendo, señora Presidenta. Mire, el país está mal. No le molesta, quédense tranquilos. No le voy a decir nada malo. ¿Se acuerdan cuando las heladeras estaban llenas? Ahora saben que tienen que comprar conservadora para llevar 200 gramos de carne. La heladera que iba a estar llena la han convertido en una puerta chica llena de hambre. De eso tienen que indignarse, no con nosotros. De eso tienen que levantarse. Y con eso, si lo dan vuelta, tienen derecho a ganar. Pero no es venir acá a gritarnos a nosotros, a hacer una competencia por la historia, cuando ustedes caminan hacia atrás en vez de resolver y mirar el futuro distinto. Eso es el desafío de la política. Estamos ante una situación inédita. Mire, Presidenta. Les pido silencio, diputados, y a la gente que está en las galerías, les pido silencio y que dejen escuchar, por favor. Quiero decirles, señora Presidenta, ya voy a ir terminando. Vayamos redondeando. Sí, sí, vamos a redondear, tranquilo. Mire, solo en los países con dictadura o con guerra, en guerra civil o en Ucrania, la inflación puede ser más alta que la Argentina. Ni Ucrania tiene esta inflación, pero ustedes le agregaron a la emisión la guerra, el COVID, me picó una llarara, todo lo que venía lo cargaron ahí, mientras le daban vuelta a la maquinita. Lo que no puedo entender tampoco, que me es sugestivo lo que hacen docencia en la Argentina, diciendo que una de las causas de la inflación es la emisión y que en consecuencia, terminar con ese mal en la Argentina, una de las posibilidades sería hacer volar el Banco Central. Ahora, hasta que eso no ocurra, mientras tanto, sigan emitiendo que yo acompaño, muchachos. Total, estamos de campaña. Hay algo que no cierra. Miren, ojalá esta no sea la última sesión. Lo único que les voy a pedir es que se arman otra, por favor. Lo único que falta es que lo traigan al candidato al recinto y que además nos hagan participar de un acto. Lo que tienen que hacer es entregar el país ordenado y no el país explotado, Presidenta, nada más. Gracias, diputado.